¿Qué es la incorporación de tecnología de innovación? El incorporar esta innovación les permite al agricultor ser mucho más productivo y estar en mejores condiciones para adaptarse a esta nueva realidad que le está imponiendo el cambio climático. La adaptación es el desafío y una herramienta fundamental para esa adaptación es la incorporación de tecnología de innovación. Hoy día, a través de este programa asociativo entre el mundo privado, el mundo público y nuestros usuarios, nos permite entonces que nuestros usuarios, que la agricultura familiar campesina, pueda acceder a la innovación, al cambio tecnológico y adaptarse de mejor manera a las nuevas condiciones que tiene que enfrentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!